Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud Cine y Literatura. Hoy nos encontramos con uno de los personajes a seguir dentro del mundo del pensamiento alternativo en España. Él es traductor, es novelista, es ensayista y además es, no sé si decir, es un término un tanto petulante, promotor cultural. En cualquier caso es alguien que organiza charlas, hace entrevistas, o sea que muchas veces se ha encontrado en la posición en la que me encuentro yo y me consta que lo hace rematadamente bien. Y es una persona con múltiples intereses, está cercano sobre todo a dos de las más importantes que hay dentro de las que están apareciendo en España, unos Aurora Dorada, que es la que ha publicado el libro del que vamos a hablar hoy y otra de ellas es Materia Oscura, donde también pues ha tenido colaboración. Hay libros como el de Reza Nezaristani en el que aparece entre las dedicatorias, lo cual prueba hasta qué punto pues ha tenido un papel determinante en la aparición de un texto tan interesante como ese y como tantos otros. Y vamos a tratar de hablar de todo ello hoy porque también es verdad que el libro del que vamos a hablar, El Grimorio del Triángulo Negro contra el Ritual, se presta a ello. Toca muchísimos temas, es un texto polifónico y de lo más fascinante. Como me comentaba ahora Alberto fuera de cámara, se lee en una tarde pero ya les puedo asegurar que si lo leen querrán releerlo como me ha ocurrido a mí. Y bueno, lo primero Alberto, felicitarte por el trabajo que has hecho que es un trabajo singular, o sea me ha costado reducir tu trabajo en general a un solo adjetivo y me costaría también reducir tu trabajo a la hora de publicar este libro también a un solo adjetivo porque apareces como compilador pero hay unas cuantas cosas más detrás. ¿Cómo encuentras tú que lo cuentas en el prólogo a este triángulo negro que va contra el ritual? Hola Guillermo, antes de nada, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un placer estar aquí estar aquí en pura virtud y hablando de un texto tan singular. Porque bien, como has dicho, sí, me parece un texto sumamente singular y un texto que he intentado que se salga un poco de los límites. Porque creo que es un texto que sí, que efectivamente es polifónico, es un texto en el cual trato de jugar con la realidad, con la ficción. Creo que mi interés es que precisamente sea eso, es como una especie, como un diamante de múltiples facetas. Y desde luego espero, y además, bueno, ya llevo unas pocas semanas a la venta y como te estaba comentando antes de empezar, lo cierto es que es un texto que, bueno, que está teniendo unas, pues que está teniendo un impacto bastante singular. Es un texto que, fíjate, me gustaría decir que es irónico, que es un texto que es una broma. No es una broma, no es irónico. O sea, es un texto que me parece que puede tener, digamos, un aspecto a lo mejor, digamos, socarrón irónico precisamente, pero yo creo que va mucho más allá. Yo creo que es un texto que, bueno, que hablabas de las editoriales con las que he tenido la suerte de colaborar, pero es un texto que yo creo que entronca muy, muy bien con Aurora Dorada, que yo creo que es una editorial que es absolutamente ineludible si estás interesado en el ocultismo y en el esoterismo. Porque, sobre todo, hay algo que yo creo que es particularmente relevante dentro de esa especie de mezcla de cosas, que es el Grimorio. Y es que es un texto, sí, esotérico, ocultista, y que, en fin, creo que está en muy buena compañía con otros autores como Sosman Speer, Crowley o Phil Heim. Sí, porque además de todos ellos bebe el libro que toca, digamos, los dos vectores que están presentes en las dos editoriales citadas y que al final te hacen confluir porque ambos en ellos, porque ambos te interesan, ¿no? Podríamos decir que es la magia del caos y el realismo especulativo, que son aparentemente irreconciliables, pero que, sin embargo, encuentran puntos en común, ¿no? Como pueda ser Lovecraft. Y, de hecho, este libro es un libro que podría ser perfectamente protagonista, yo creo, de un relato de Lovecraft y que tiene mucho de borgiano, que al final también era un lector de Lovecraft, ¿no? Podría ser un libro borgiano por esa parte de juego que tiene, pero al mismo tiempo siendo también un Grimorio serio con todos los requisitos que un Grimorio merece, ¿no? Sus prácticas, su doctrina seria, etcétera, ¿no? Sí, es que, bueno, yo creo que lo más singular del Triángulo Negro... El Triángulo Negro existe, existe el Triángulo Negro, eso es algo que me han preguntado varias veces estos días, y sí, por supuesto que existe. Evidentemente, hay mucho de falaz, o sea, no deja de ser un texto mágico, no deja de ser un texto esotérico y, desde luego, siempre está ese principio de realidad en este tipo de textos, son este tipo de debates que siempre está un poco al límite. O sea, que hasta cierto punto, yo más que autor de ese, que eso lo querría aclarar, me siento un poco como cabeza visible del Triángulo Negro, un poco como portavoz, entre comillas. Y, bueno, habiendo hecho esta aclaración, creo que el Triángulo Negro tiene algo muy, muy interesante, y es esa fusión entre filosofía, entre, digamos, pues estructuralismo y la magia. Y eso es algo que siempre me ha intrigado y que, de hecho, fíjate, tampoco creo que sea particularmente rompedor, porque has citado antes Ciclonopedia, y Ciclonopedia es un texto absolutamente cautivador, pero que perfectamente funciona, funciona como novela, funciona como tratado filosófico completamente esquiciado, funciona también, pues como texto ocultista. Quería indagar, y yo creo que Triángulo Negro pretende indagar precisamente en esas interrelaciones que hay entre pensamiento y magia, que es algo que, bueno, que a lo mejor puede sonar un poco contraintuitivo, pero, desde luego, ahora mismo yo creo que estamos viviendo en un periodo histórico en el cual no hay más remedio que buscar esas conexiones subterráneas que existen entre ambos conceptos. Por hablar un poco de lo que es el libro, lo que se va a encontrar el lector en el libro, que yo ya digo que es un libro que recomiendo desde ya, tiene una primera parte que, digamos, sería la central, y que, si no me equivoco, es la única que viene firmada, la que, digamos, sería la canónica del Triángulo, que es el Grimorio, como tal. Y ya digo, es un Grimorio con sus distintos apartados, sus ejercicios al pie de cada apartado y su parte más doctrinal, que además, por cierto, la escritura, yo creo que desde el punto de vista literario es excelente también, tiene fragmentos casi poéticos y fragmentos de filosofía donde se cita Kant, etc. Y luego tiene distintos anexos que tratan diferentes temas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un paciente ingresado en un hospital psiquiátrico, al que investigó Freud, y se lee algo que yo no sé hasta qué punto es su cuaderno o una reflexión que parte de lo que hay en su cuaderno o, sencillamente, una especulación sobre lo que podía haber en su cuaderno, en el cuaderno de este loco, pero que ya solo con ese punto de partida pues tiene esa cosa literaria, ya digo, borgiana, lo de kraftiana, pero al mismo tiempo su seriedad. Y luego también hay otro anexo donde se habla de una iluminación que sufre Foucault en el desierto, también se especula con lo que puede haber ahí y realmente yo creo que eso es lo que hace que la polifonía del texto sea tan interesante, porque se habla desde cuestiones cibernéticas, que también es uno de los puntos esenciales de autores como Negar Stan y como Nick Lann y demás, se habla de magia desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista doctrinal y de esa magia del caos que ha tratado Aurora Dorada en numerosos libros, algunos de los cuales tú mismo has traducido. Y un bestiario, hay también incluido un bestiario, un bestiario onírico, además, bueno, con los nombres en latín de las criaturas. Sí, desde luego, como bien hemos dicho al principio, se trata de un texto sí polifónico, o sea, yo creo que es bastante evidente que da la impresión de que hay varios autores, o sea, desde luego hay una, hay una, incluso hay una sensación estilística, que sí, o sea, desde luego, o sea, es, dejando aparte esa primera parte, que es, digamos, la dogmática, que yo creo que es la más valiosa y que yo creo que es la que verdaderamente justifica o engrasa el libro, si existe una aproximación a, digamos, a ese numen que te estaba comentando antes, esa fusión entre filosofía y magia. Mira, el primer libro de Aurora Dorada se llama S-S-T-O-E-B-M-E, es el Ransi Dukes, es un mago del caos, de los primeros magos del caos, estamos hablando de un texto de 1975 aproximadamente, es un libro que recomiendo mucho, lamento también un poco que sea un poco autocita, porque es un libro que tuve la suerte de traducir, es un libro que, a ver, para empezar, Ransi Dukes es una persona que profesionalmente, si no me patina las duranas, creo que era ingeniero informático, es una persona que se va aproximando a la magia desde, digamos, cierto punto de vista ingenieril, y este libro tan interesante trata de, digamos, esquematizar de una manera más o menos racional el pensamiento mágico, el pensamiento científico, etcétera, etcétera. O sea, digamos, él hace como una especie de brújula y, digamos, que todas las sensaciones, todos nuestros pensamientos, nuestra manera de conducirnos por el mundo puede estar encuadrado, digamos, dentro de un ámbito religioso, dentro de un ámbito científico, dentro de un ámbito más o menos racional, pero, bueno, él lo hace perfectamente dividido, ¿sabéis? Como si fuera una pizza, una tarta. Es muy interesante este trabajo que hace Dukes, pero, sin embargo, yo considero que guerra hasta cierto punto, a lo mejor puede ser por la influencia de, bueno, de Deleuze, de Guatari, por ese rizoma, por esa manera de que tiene, que yo también considero que tiene la existencia un poco de ser permeable, de ser como, de ser esponjosa, de verdaderamente no existir dividida unos, digamos, elementos más o menos materiales que sean completamente inamovibles. Lo que hago, digamos, es que me enfrento en este libro a Dukes para determinar otra manera de contemplar la existencia sin dividir pensamiento mágico, pensamiento científico, etcétera, etcétera. Creo que existe como una especie de fusión y esa fusión yo creo que se plasma de una manera bastante gráfica incluso en la estructura misma del libro. Sí, bueno, has citado a Deleuze que él dice en un texto sobre Kafka, él y Guatari dicen que un libro es como una máquina, ¿no? Y de alguna forma una pequeña máquina. Y funciona también así este libro, ¿no? Donde coinciden distintos intereses. Y entonces quería comenzar preguntándote ahora ya entrando un poco en la materia del libro más en profundidad por la magia. Es decir, imaginemos que quien nos esté viendo como es más que probable no tenga ni idea de qué es la magia del caos, ¿no? O sea, digamos, alguien le diga magia y por un lado tenga pues esa idea de la cultura popular que es bastante basurienta, del mago pop y cosas siniestras de ese estilo. Eso lo vamos a descartar por completo. Cuando hablamos de magia estamos hablando de una práctica con arcanos para transformar la realidad, podríamos decir. A partir de ahí, ¿cuál es la particularidad de la magia del caos que no se encuentra dentro de otro tipo de prácticas mágicas de tiempos anteriores? Pues fíjate, yo creo que vendría a ser como el gran cajón desastre. O sea, yo creo que la magia del caos, lo comentaba el otro día con Carlos Semeplá, que es el editor de Aurora Dorada, creo que está muriendo lentamente de éxito. ¿Por qué? Porque la magia del caos, o sea, verdaderamente, bueno, pues una, vamos a ponernos un poco históricos, en la Inglaterra eduardiana, o sea, en una época en la que estaba habiendo un resurgimiento mágico, esotérico, ocultista, con Madame Blavatsky, con Aleister Crowley, etcétera, etcétera, surge un mago, pintor magnífico además, ilustrador magnífico, que es Austin Osman Speer, y escribe un libro que también he tenido la suerte de traducir, que es el libro del placer, y en ese libro, digamos que, se da el primer puñetazo en la mesa. O sea, él habla de que sí, o sea, desde luego que, la magia sí, por supuesto, pero ¿por qué tanto ritual? O sea, ¿por qué tenemos que tener la magia atada con, pues bueno, nos tenemos que poner unas togas, unas túnicas, matar un gallo, en fin, salir a medianoche al bosque? No tiene por qué, o sea, desde luego, tiene que haber alguna manera de desarrollar estos comportamientos, digamos, esotéricos o mágicos de una manera más libre. Hagamos un salto temporal, llegamos a los años 70, llegamos a Peter Carroll, llegamos a libros como Psychonaut, que también está en aurora dorada y es ahí cuando, digamos, ya tenemos una, pues ya surge la magia del caos con una carta de identidad, que digamos que es, es curioso que, porque surge a mediados en los años 70, a lo mejor en una época que también es muy británica, porque desde luego la magia es tan británica como el T de las 5, o como los autobuses con dobles, vamos, con dos pisos, y bueno, surge en una época que coincide con el punk, coincide con el do-it-yourself, con el hazlo tú mismo y digamos que la magia del caos es un hazlo tú mismo de la magia, es, digamos, soltar los corsés habituales que tiene la magia rituales para hacer algo pues mucho más flexible y que precisamente entronca con lo que decía antes, que puede ser peligroso en el sentido de que, bueno, la magia del caos puede acabar convirtiéndose en un todo vale y en algo pues como un chicle absolutamente pop que genera una sensación de placer a lo mejor muy engañosa en quien la practica, ya lo decía Ransi Dukes en el libro este, en el S-S-T-O-B-M-E, en el cual decía que el peligro de ese tipo de magia es que te sientes como si estuvieras cabalgando un cometa, claro, te sientes muy poderoso, puedes hacer lo que quieras, pero no es tan fácil. Vamos así, en el tiempo, años 80, yo creo que posiblemente el gran, ya o sea, cuando se populariza de una manera total y absolutamente radical ese tipo de magia es con Alan Moore, con Grant Morrison, con todos estos autores e-comics que parlatinamente se han ido, digamos, extendiendo por merced a las películas, ya forman parte de la cultura popular de una manera poderosísima y esa magia del caos, pues, digamos que se ha extendido tremendamente, ¿por qué? Porque es tremendamente sencilla y a lo mejor ahí está el peligro porque fíjate si te lees los libros de Carl o de Hein, que sí, que son bastante caotas, pues son libros que tienen hasta cierto punto pues que son estrictos, son libros que no son fáciles de seguir, o sea, son libros que están, digamos, que este recetario entre comillas que pueden tener los grimorios, pues no son nada fáciles, o sea, desde luego, por ejemplo, en el caso de Carrol, necesitas, para ser un buen mago, necesitas una gran cantidad de, por lo menos, disciplina. Y por eso te decía que bueno, que la magia del caos es tan vuelto con un, o sea, digamos que tiene un envoltorio que lo hace demasiado, a lo mejor demasiado sencilla, demasiado atractiva. Cuando, mira, hace unas semanas estaba en, estuve en Madrid, estuve con, pues mira, tuve la suerte de compartir mesa con una filósofa que precisamente está vinculando, que está vinculando también la filosofía con el ocultismo, Amy Irland es australiana y el tema es que, bueno, pues, estamos comentando que, que verdaderamente, o sea, puede resultar bastante peligroso llegar a un punto en el cual este todo vale se convierta en algo que verdaderamente pierda sentido. Es como los músicos, yo para ser un buen, si quiero ser un buen músico, yo tendré que saber solfeo, yo también tendré que preparar, yo necesito, pues eso, necesito un aprendizaje serio, luego ya podré soltarme o podré hacer, o sea, ya podré hacer lo que me dé la gana, o sea, ya podré destrozar las estructuras, pero primero tengo que tener un conocimiento de ellas y, y bueno, ese es el peligro que ahora mismo tiene la magia del caos, es demasiado atractiva en el sentido de que da la impresión de que puedes hacer lo que te dé la gana, que es como una varita mágica, pero verdaderamente las varitas mágicas pueden ser muy peligrosas. Y el otro vector, diríamos que está, después de esta maravillosa explicación, está en el realismo especulativo que, digamos, que tiene uno de sus epicentros en la Cybernetic Culture Research Unit, que, que si no recuerdo mal era de una universidad británica en los años 90, con personajes como Sadie Plant o Nick Land, que luego han ido por cada uno por distintos caminos y estudiaban, pues, desde temas relacionados con la cibernética, temas relacionados también con el ocultismo, temas relacionados con la literatura de terror, como puede ser Lovecraft y demás, y buscaban en personajes como Deleuze, que ya lo hemos citado, o Batail, ¿no?, el que le dedica un libro Nick Land, pues buscan antecedentes, ¿no?, y parece que es algo que en principio no casa con la magia del caos y demás, pero que yo creo que si se leen, si alguien se toma la molestia de leer lo que es una cosa y lo que es la otra, se encuentra perfectamente que están hablando de lo mismo, solo que de dos maneras distintas, una más filosófica o de crítica literaria y la otra más desde un punto de vista mágico. ¿Tú cómo entiendes tanto en esta conferencia a la que aludes recientemente como en el libro del que estamos hablando hoy ¿cómo entiendes que estos dos temas se imbrican entre sí? Pues fíjate, se imbrican de una manera tan poderosa que yo sinceramente invitaría a leer los textos de Carroll como si fueran filosóficos e invitaría a leer, lo estoy pensando, en los dos libros que se han editado materia oscura de CCRU en clave mágica, si es que de hecho fíjate en el último, en el de Ipersticción, que es un libro relacionado ante reciente, tiene menos de un año, incluso una lista de rituales. O sea, desde luego, creo que el Grimorio no inventa absolutamente nada, era algo que estaba ahí, que estaba la tienda y que está presente, está presente, o sea, desde luego, de una manera u otra, digamos, fíjate, yo creo que además esto, yo creo que este movimiento que digamos se está fusionando incluso tal vez de manera involuntaria, de una manera muy muy natural la filosofía con la magia, yo creo que responde muy bien a lo mejor a este periodo en el que estamos viviendo ahora mismo, un periodo de confusión, un periodo de, pues vamos a hacerlo, de terror, yo ahora mismo haciendo la tele y que te puedes encontrar, que si Putin está amenazando con una, pues otra vez, como si volviéramos a la Guerra Fría con lanzar bombas atómicas, creo que es bastante lógico, creo que es bastante normal que de una manera u otra necesitemos esta válvula de escape tan salvaje como es la magia, o sea, yo creo que es que estamos completamente abocados a ella, o sea, y también estamos, creo que también paradójicamente la magia está abocada a convertirse, digamos, en un, a esquematizarse de una manera mucho más racional, no estoy de acuerdo con Dukes, creo que magia y ciencia no creo que sean, que sean compartimentos estancos, o sea, yo creo que de una manera u otra pueden estar relacionados, no hemos hablado todavía de, de, de Fellerabend, pero me parece un filósofo absolutamente apasionante y de hecho el propio, el propio título del libro que es contra el ritual es un homenaje a su contra el método, o sea, en este sentido creo que verdaderamente para enfrentarnos a este mundo tan como decía Eugene Zucker, tan impensable, creo que tenemos que empezar a plantearnos utilizar herramientas también impensables, o sea, creo que lo impensable tiene que estar imbricado o tiene que estar engrasado con la lógica, yo creo que tenemos que buscar esa fusión rizomática, convertirnos en ese cuerpo sin órganos de ese guatariano para verdaderamente empezar a entender o ni siquiera entender a que no nos haga tanto daño en este mundo o tratar vagamente de desenvolvernos en él. Otro vector que también has trabajado y que se encuentra presente en el libro y que yo creo que se puede entender como la pregunta sin respuesta que conduce a la magia sería el del horror cósmico, de autores como Thomas Ligotti o como Matt Cardin, porque claro, uno puede preguntarse y esto de la magia que es una extravagancia porque claro, ya hemos dicho que no es una religión y es algo que queda muy claro en el libro y ahora si te parece profundizamos un poco en la idea de contrarritual, pero antes vamos a hablar de esto porque claro, está muy bien que el libro empiece hablando de contra el ritual para desligarse completamente de la religión, del dogmatismo y demás, pero ya digo, ahora entraremos pero ante la pregunta de por qué la magia hay que hablar de una pregunta previa que es ese callejón sin salida de los existencialismos, de qué sentido tiene la vida después de que Dios haya muerto, después de que todo lo sólido se desvanezca en el aire, después de que los grandes relatos hayan caído y ahí es cuando nace la búsqueda de una respuesta que los existencialismos no saben dar como ve muy bien Julius Ébola en Cabalgar el tigre, entonces nos ponemos a buscar sendas nuevas y todo esto coincide con lo que has contado antes de la magia, autores que salen de la contracultura y buscan nuevos tipos de respuestas y paralelamente a ellos de nuevo hay personas que vuelven a Lovecraft y encuentran una reflexión sobre el horror cósmico desde Juelebeck podemos hablar a gente como menos conocida quizás como Thomas Ligotti o como Matt Cardin que cada uno con sus particularidades englobamos en esto del horror cósmico y estos autores ¿cómo se podrían relacionar también con la magia con el realismo especulativo digamos qué es lo que les une más allá de esas referencias comunes como Lovecraft? Sí, pues mira fíjate en la pregunta precedente te hablaba de quizás la frase más conocida de Eugene Zucker de que el mundo es cada vez más impensable y es que entronca precisamente con eso yo se había pensado que Lovecraft como todos los grandes clásicos evidentemente tiene pues tiene muchas capas tiene muchas lecturas sobrevive a muchas interpretaciones y yo creo que ahora mismo posiblemente fuera bastante impensable precisamente para él pero yo creo que ahora Lovecraft es bastante más comprensible en un 2022 que lo que era cuando pues en los años 20 del precisamente del siglo pasado ahora es cuando tenemos la lectura correcta de ese horror cósmico ahora es cuando el horror cósmico ha premiado tanto nuestra realidad que es absolutamente imposible no leer a Lovecraft casi desde un punto de vista oracular puede ser o sea porque desde luego parece que prefigura mucho de los horrores en los que estamos viviendo ahora y ni siquiera horrores que sean digamos tan definidos como el miedo a la bomba atómica o sea el miedo a la inteligencia artificial el miedo además el miedo que se está digamos que está penetrando ahora mismo incluso en a qué nos vamos a dedicar en qué vamos a trabajar si la inteligencia artificial si todo el trabajo está mecanizado cómo es posible que el ser humano esté dirigiendo o sea esté siendo un vector precisamente apartar al ser humano todo ese tipo de cuestiones claro subyace en el Lovecraft él se lo podía imaginar no lo sé no lo sé seguramente no o sea desde luego él vivía en otro contexto o sea sin lugar a dudas vivía en otro contexto cultural pero desde luego todo lo que dejó escrito se invita a este tipo de reflexiones que entiende perfectamente que autores como Hartmann autores como la propia vamos que Mark Fisher que lo has citado que también estaba en la CCRU siendo tan distintos pues estén tan profundamente influenciados por Lovecraft porque desde luego ahora mismo leer a Lovecraft son verdaderamente rampas para el pensamiento o sea es que verdaderamente sus textos ahora mismo son explosivos absolutamente explosivos o sea desde luego tratan de o sea tratan de de delimitar una realidad que verdaderamente no es real como esta esta especie de no realidad que estamos generando ahora mismo que se está generando en ese agrandismo el simulacro de bodrillar y claro cómo enfrentarse al simulacro es la gran pregunta que ahí nos lleva directamente a la práctica por eso es tan importante que el libro sea un grimorio que además mantenga no sea solo una butad sino que mantenga totalmente la estructura de grimorio y sea indiferenciable de cualquier otro grimorio serio y además un grimorio que plantea las líneas generales de este misterioso triángulo negro de manera clara es decir que una vez se lee el libro ya no hay misterio alguno del triángulo negro yo creo que despeja cualquier incógnita quienes sean sus miembros cuáles sean sus acciones y demás resulta irrelevante o anecdótico después de conocer cuáles son sus puntos clave está todo dicho ya en esta especie de grimorio que no deja de ser también un manifiesto como los que se hacían en los años 60 patafísicos de Guy Debord y demás que no en vano también es el que alertó contra el espectáculo entonces quisiera preguntarte justo por eso por la parte práctica y antes de empezar con la práctica el libro precisamente hace la aclaración de que está contra el ritual lo cual quizás a quien nos esté escuchando le pueda generar ciertos problemas pero yo creo que es bastante lógico porque lo que se está atacando es una forma ritual que ha primado en occidente que es la de las religiones tradicionales se hace mención explícita de la hostia consagrada dentro del texto y al parecer según apuntas tú en el prólogo hubo unos actos vandálicos en iglesias un poco para poner la atención sobre esto en su lugar se ofrecen prácticas que han de ser realizadas de manera individual por cada uno de los magos que quieran enfrentarse al grimorio sí son ejercicios o sea desde luego a ver el ritual por supuesto tener a religiones pero bueno también ritual existe el ritual mágico o sea en fin está profundamente vinculado con el ocultismo y con el esoterismo sí ahí está lo rompedor ahí está absolutamente lo rompedor ahí está ahí está verdaderamente ese ejercicio interno tremendamente exigente que bordera lo imposible claro en una realidad que se está volviendo no digamos impensable pero ahora llamémosle imposible pues por supuesto que tenemos que intentar pelear por lo imposible y vamos a hacer un pequeño tiempo muerto porque cosas el día